Entendemos que el doctor Farhat está muy interesado por toda esta temática que es tan actual, que es tan de vanguardia, entonces le queremos agradecer por habernos brindado este espacio, haber traído a todo su equipo de colaboradores, agradecemos la responsabilidad, la excelencia con la que han trabajado y que han podido despertar el interés en los chicos, que ha podido ser un espacio de mucho crecer, de mucho responsabilizarnos como ciudadanos del mundo que somos y que tenemos que estar atentos a todo lo nuevo. Este espacio que ha resultado ser muy rico y de mucho aprendizaje para nuestros estudiantes, hemos tenido la posibilidad de que puedan participar alumnos del nivel primario y también alumnos de la escuela secundaria, buscando que los alumnos de nuestra institución, dentro de este contexto también de la ética del cuidado, es que vamos generando espacios en que distintos coordinadores o docentes tan asertivamente piensan, definen y buscan.